Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los pantalones para hombre están actualmente reducidos a una pequeña variedad que se resume literalmente al denim. Y sí, lo sabemos, estos son primordiales, básicos y sobre todo versátiles. Sin embargo, los pantalones de mezclilla nos tienen, a casi la mayoría, sumergidos en una monotonía. Aunque no tienen nada de malo, debemos ser conscientes y sinceros con respecto a una cosa. Vestir con jeans todos los días le resta emoción y poder a nuestro outfit. Si eres un gran aficionado al denim y cuentas con una gran colección, es perfectamente entendible. No obstante, nunca está de más agregar una dosis extra a tus looks. Por eso, te hemos traído algunas alternativas a los jeans. Presta atención. 1. Chinos Los chinos son una opción ideal alternativa a los jeans. Su tela está hecha 100% de algodón, lo que la vuelve una tela respirable y muy cómoda. Ideal para los días cálidos. Aunque al principio fueron creados como uniformes militares para proporcionarles buenas condiciones de trabajo, poco a poco fueron adoptados como una prenda de uso casual. Aunque cabe mencionar que también son ideales para usarlos en ocasiones formales. Si vas a acudir a un evento formal, puedes optar por colores más oscuros, como el azul marino, gris o negro. 2. Gabardina Los pantalones de gabardina son un tipo de pantalones que se han vuelto un clásico de la moda. Su historia, simplicidad de diseño, versatilidad y comodidad los vuelve una pieza clave en el guardarropas de todo hombre actual. La gabardina en sí es muy parecida a los chinos. Ambos se refieren al mismo estilo de pantalón que, originalmente, era usado como uniforme del ejército. La gabardina es un básico en el armario masculino, desde el modelo con bolsillos laterales y cinturón hasta la versión sport más corta. 3. Joggers Si lo que quieres conseguir es verte bien, pero sin dejar o perder la comodidad, sin duda, los joggers deben ser parte de tu armario, ya que son muy cómodos y se ven bien con todo. Los joggers son un pantalón deportivo pensado originalmente para salir a correr o hacer deporte, aunque con el paso del tiempo han evolucionado como ninguna otra prenda. Los joggers han pasado a llevarse para casi todo tipo de ocasiones y cada vez menos para hacer ejercicio. 4. Lino El lino es posiblemente el tejido más polémico dentro de la moda masculina, ya que hay enormes prejuicios creados en torno a él. Se cree que el lino es una tela blanca impoluta, semitransparente, pero esto no necesariamente debe ser así. Los pantalones de lino son muy prácticos, cómodos y frescos. Este material se confecciona con una tela característica por ser transpirable y absorber la humedad. Para combinarlos, usa unos zapatos de un tono parecido, para que tu calzado no destaque sobre tus pantalones. 5. Con pinzas Los pantalones con pinzas tuvieron su auge en los años 80, cuando portar esta prenda se convirtió en una moda habitual entre los hombres. Hoy en día, son parte de un look masculino con estilo entre casual y formal, pero que aún así nos gusta a muchos. Este tipo de pantalones son holgados de la cintura por la amplitud que le proporciona la pinza. Además, la cintura de estos pantalones es media alta, y su diseño puede ser desde recto hasta de pierna ancha. Es por eso que por su variedad y características, debes saber bien cómo portarlos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.